¿Qué es el centro de atención al cliente? Vamos a tener ya la ejecución del centro de atención con todo el montaje, es un volumen metálico que ya viene casi prearmado desde fábrica y simplemente lo que se hace después es el montaje. Así que bueno, estamos muy contentos de que se inicie con esto porque es una obra que nos está haciendo falta, que nos va a agilizar mucho el trámite administrativo que tiene y sobre todo para dar un servicio más a la comunidad universitaria que tanto le hace falta esto, que esté más cerca, ¿no? Porque hoy si hay que hacer algún trámite hay que ir hacia la casa en el centro. Si bien después la puesta a punto de todo el servicio, eso todavía no lo ha definido la gente del banco, pero próximamente esperemos que en los próximos meses ya tengamos el centro de atención funcionando.